La modalidad virtual ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la educación superior más en tiempos de la COVID-19. No obstante, el proceso de adaptación no ha sido fácil para las instituciones, aseguran expertos en la materia. El consultor y asesor Víctor San Martín explica que las entidades pasan por varias fases antes de lograr una implementación eficaz del sistema en línea. El tener que improvisar transformando la misma clase del aula a un computador, después viene un diseño instruccional un poco más ordenado, muchísimo más elaborado, hasta llegar a una consolidación tal vez de la educación online. Según el analista, la capacitación del personal docente es clave para garantizar un buen nivel educativo y uno de los principales desafíos es mantener una línea pedagógica. Preparar una clase online exige mucho más tiempo, exige mucho más concentración en un espacio donde no hay mucho tiempo y donde no hay mucha concentración, donde no se dan las condiciones para que el personal docente pueda hacer su clase normal. Virgilio Reyes, del Departamento de Tecnología de la Universidad Tecnológica, explica que la educación en línea tiene varias implicaciones. Una serie de competencias que se tienen que formar tanto en los docentes como en los estudiantes para poder vivir en este mundo en el que estamos viviendo ahora. Es muy importante que la pandemia también ha sido un catalizador para un cambio de paradigma en las personas. En ese contexto, la inversión realizada por la universidad busca mejorar las clases en línea, al tiempo que apuesta por la modernización e innovación completa del sistema virtual. Los switches de comunicación o access point para mejorar la calidad del interred que reciben los estudiantes. Se está diseñando un nuevo sistema de registro académico para hacer más ágiles los procesos académicos. El otro macro proyecto tiene que ver con el mejoramiento de la carretera de información de la universidad. Los especialistas coinciden en que las plataformas virtuales jugarán un papel protagónico a corto, mediano y largo plazo. Y la pandemia es una oportunidad para acelerar ese proceso. Estamos ya demandando muchísimos más profesionales en el ámbito de la informática, en el ámbito de la virtualidad. Y con eso también se va a demandar mucho más profesional pedagógico. Además, enfatizan que para su explotación se requiere una actualización en la formación de los profesores con el desarrollo académico en simultáneo al tecnológico. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.